Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Mi vida, oh Dios, a ti la entrego, Señor, porque en tu senda la paz ha venido a mi corazón. Imparte, oh Dios, tu santidad a mi ser. Y eternamente feliz en tu gloria yo viviré. Llena, oh Dios, de tu presencia a mi ser. Y sentiré tu poder. No importa, Señor, que por ti sufra yo aquí. Si una corona me espera en mansión de luz y paz. De luz y paz. De luz y paz. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora, escuchando este servicio evangelístico desde Acade, el Tabernáculo Ebenezer, desde Barquisimeto, Venezuela. A cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos, que de tarde a tarde están allí oyendo este programa aquí evangelístico por este medio de comunicación reciban en nombre de Señor Jesucristo bendiciones. Y feliz año nuevo en este día, en esta tarde, porque ya tenemos un año nuevo que ya el anterior ya ha pasado. Y ahora esperamos que el Señor que nos reparará para este año nuevo que viene. Que tiene que ser mejor porque sabemos que es un año menos que ya ha pasado y es un año nuevo que estamos recibiendo. Así que está más cerca la venida del Señor y más cerca de cuando creímos, que dice la Escritura. Así que esperamos la venida de nuestro Señor, que ya está pronto, ya está a la mano, porque Él no tarda su promesa, como muchos tienen por tardanza, que dice la Escritura. Pero vemos que las bendiciones de Dios están allí al frente de nosotros, día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, porque ellas son las que nos guardan y nos mantienen aquí constante en esta tierra, parados, firmes sobre su palabra. Porque sabemos que las cosas están malas, sí, están muy feas, están en tiniebla el mundo, pero ahí está esa luz de Dios que resplandece en su vida para caminarlo en este camino que quizás es pedregoso para muchos y no es fácil, pero con su ayuda Él nos hará fácil. Por eso las bendiciones de Dios es la que podemos recibir y aceptar cada uno de nosotros en nuestros corazones y allí atesorarlas porque Dios en su gracia y misericordia, este año que nos pasó, hubo muchas dificultades y nos ayudó grandemente, pero en este año que viene también nos seguirá ayudando porque Él dice que hasta aquí nos ayudó Jehová, como se dice la Escritura, allá significa advenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová, pero si hay un día, hay un día de mañana, otro año más, Él nos seguirá ayudando. Por eso Dios habla siempre un tiempo presente, siempre allí estoy, yo soy el que soy, dijo Él. Así que Él es un Dios presente, no es que es un Dios que será o fui, no, es un Dios, yo soy el que soy. Yo soy, el gran yo soy está aquí entonces para llevar este Evangelio, esta palabra eterna para su vida, para que pueda entonces edificarse juntamente con nosotros aquí que estamos de este lado del receptor. Así que ese Dios grande que su venida es un año más que ha transcurrido y está más cerca de su venida, para que pasemos aquel día cuando Él tenga que llegar por nosotros, porque Él nos dio la promesa que Él vendría por nosotros. Y es un día de estos, no dio la fecha, pero dio que vendría y como ladrón por la noche. Así que tenemos que estar atentos a su venida cuando aparejado con nuestras lámparas encendidas para que venga Él y nos lleve de esta tierra, allá a ese gran palacio. Un día de estos vendrá, aparecerá el Señor y seremos entonces arrebatados juntamente con Él a las nubes donde Él nos recibirá. Así que ese lugar que Él fue a preparar, allá, que dice en la Escritura que a la cena de las voces del Cordero, es la cita donde Él nos quiere llevar, cuando Él dice que estará allí en una mesa de milla y milla de largo, con todos los santos allí. Y Él nos dirá, pasa buen siervo y fiel al gozo de tu Señor. Así que dice que la Biblia que Él nos secará las lágrimas de nuestros ojos con sus manos. Y allí entonces dirá, no llores más porque todo ha terminado. Allí se terminará todas las luchas de su vida, todas las pruebas que ha tenido en su vida. Aquí allá terminará la enfermedad, terminará la vejez, terminará los achaques que ha tenido aquí en esta tierra, porque allá solamente habrá juventud, gozo, alegría y eternidad. Así que gócese y alégrese en la palabra y busque su rostro y Él hará. Por eso el salmista David claramente, Él dijo allí, hubiera yo desmayado si no hubiese creído que he de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Él dijo, esfuérzate y aliéntese tu corazón, si espera en Jehová. Eso es lo que el salmista expresaba de su ser. ¿Por qué? Porque él sabía lo que ese Dios grande y poderoso estaba preparando o ha preparado ya antemano para los que le aman, para aquellos hombres, aquellas mujeres que le han buscado con dedicación y han sabido responder a la voz del Creador. Por eso, esto es para usted, amado amigo, que me escucha y que entonces reciba bendiciones hasta que sobreabunde de parte de nuestro Dios y Salvador Jesucristo en esta tarde y que acepte la palabra y que la reciba con gozo en su corazón. Prepare ese terreno que el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra. Él es enviado. ¿Para qué? Para limpiar, para rearbuir, para así santificar y ser lleno entonces con su presencia en su vida. Así que reciba palabra, reciba de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo cada bendiciones que tenga en esta tarde. Así que tengo, amados hermanos, para ustedes, aunque Dios nos ha puesto en nuestro corazón, llevar este tema que lo hemos titulado La Necesidad de Congregarse. Es el título que hemos colocado a este tema. Sabiendo que hemos traído el tema principal, es Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Y las cosas que no conocemos, Dios las está revelando. ¿A través de qué? De su Espíritu Santo. ¿Para qué? Porque vamos a ser edificados y para ser preparados para ser llevados allá a esa tierra, el cual es donde está la eternidad. Así que prepare su corazón entonces y abra conmigo allí en la Escritura para que leamos un versículo de allí de la Palabra en el Salmo 27. Leemos allí una parte para que le demos entonces comienzo a este tema, el cual hemos titulado La Necesidad de Congregarse. Así que leamos entonces en el versículo 4 del Salmo 27. Le dije, y lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hasta allí la lectura. Así que les invito, amigos, hermanos, a inclinar sus rostros conmigo para que oremos al Señor. Señor Jesús, glorioso eres, Padre Eterno, hermoso eres y maravilloso, Señor. Grande en misericordia, grande en bondades, Padre Eterno. Que Dios como tú, Padre Eterno, sabiendo, Señor Jesús, que sin ti no somos nada, Padre Santo. Pero en esta hora nos llegamos a ti, Señor, reconociendo que como no podemos hacer cosas por nosotros mismos, si no está usted con nosotros, le pedimos su ayuda, Señor. Su gracia, su guianza, su bondad, su misericordia para poder hablar su palabra con confianza, Señor. En este día, Señor, que nos ha permitido, Señor, estar aquí en este lugar, Señor, para hablarle a una audiencia invisible que está allí atenta a su voz, Padre Eterno. Ayúdanos, Señor Jesús, a tomar, Señor, tu palabra, Padre Eterno. Y ponga usted, Señor, ese sentir y el querer como hacer por su buena voluntad, Señor, y expresarse usted mismo, Señor, a través de mis labios, Padre Santo. Cierre mi boca, Señor, a cosas que no sean edificantes, Señor Jesús, pero habla, Señor, mis labios, Señor, para publicar su grandeza y publicar lo que usted quiere decirle, Señor, a las vidas, Señor, allá afuera, en diferentes lugares de este mundo, Señor, que están allí, Señor, esperando, Señor, una palabra suya para Eterno. Los ruego, Señor, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y Amén. Bueno, glorioso, es nuestro Dios. Así que, hemos tomado este tema entonces que me lo había titulado La necesidad de congregarse. ¿Por qué la necesidad de congregarse? O sea, porque este tema quizá es un poco extraño, no puede decir usted, pero hay una necesidad que el hombre y la mujer anhelen en su corazón, así como el salmista lo expresó, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. ¿Por qué? Porque él sabía que teniendo esa presencia del Señor delante de él, allí estaba todo su ser, todo su alma, toda su vida, estaría allí delante de ese Dios grande y poderoso. Por eso él decía, he buscado tener a estar en la casa de él, congregarme en su nombre, allí en su casa, porque él quería tener esa comunión íntima, esa seguridad de estar delante de la presencia de ese Dios todopoderoso. Por eso era su deseo, era su anhelo y era la demanda de parte de él, porque acuérdense que una demanda es yo quiero, yo requiero, yo necesito, y es una demanda. Y ahora Dios le dice a la Biblia que él hace como él quiere y él es soberano, pero aquí está un hombre hambriento, sediento por la palabra de Dios de buscar el rostro del Señor. Y entonces él dijo, una cosa he demandado a Jehová, o sea, él está haciendo una demanda a ese Dios grande y poderoso, como Padre celestial que él nos hizo y no nos hizo, no nos hicimos nosotros, nosotros mismos. Por eso él está demandando, pero también dijo, esta buscaré, o sea, que también tiene que poner parte, actuar, obrar él mismo, accionar, para que entonces Dios, Dios entonces hiciera y le diera la demanda que él estaba pidiendo, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Esa era la demanda de este gran hombre, el rey David, pidiéndole al Señor, ¿para qué? Para contemplar la grandeza, la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, o sea, era para ver esa gloria de ese Dios grande y poderoso, tenerla siempre presente delante de él, ¿para qué? Para que lo enseñara, para lo corrigiera, lo ayudara en todas las cosas y le mostrara su gloria. Era esa demanda que exigía David, por eso él decía, yo quiero estar todos los días de mi vida en la casa de Jehová. Miren la necesidad de congregarse, la necesidad que decía este hombre, el rey David, un hombre que era conforme al corazón de Dios, decía, dijo el Señor, dio testimonio. ¿Pero por qué? Porque él lo requería de Dios, él necesitaba de Dios, como usted y yo necesitamos todos los días de nuestra vida, a ese Dios todopoderoso en nuestro ser. Así que el Salmo 92 dice que Dios está en la reunión de los dioses. ¿Cuáles dioses? En la congregación de los santos. Allí están sus pequeños dioses, porque somos pequeños dioses, porque el Dios grande y poderoso nos hizo como él, semejantes a él. Ahora, él dice, Dios está en la reunión de los dioses y en medio de los dioses juzga. ¿Por qué dice así? Porque allí él viene a tener ese Dios grande y poderoso compañerismo, en ese lugar donde él predestinó, ¿para qué? Para unirse allí con su familia, con sus hijos, con sus pequeños dioses, para tener ese compañerismo y así juzgar delante de él a cada uno. Porque si tú tienes hijo, tienes esto, hijo, tienes aquello, quítate esto, te hace mal esto. Allí está entonces ese Dios grande juzgando delante de sus hijos, delante de sus dioses amateos, a dioses pequeños. Porque fue lo que Dios nos hizo. Cuando Dios hizo al hombre, lo puso en los huertos de Edén, a Adán le dijo, enseñórate de todo lo que yo he hecho aquí. O sea, Adán era un pequeño Dios. Así mismo dice el Salmo 92, Dios está en la reunión de los dioses. Así que Dios en su gracia y misericordia, allí entonces ha predestinado tener un lugar para reunirse con sus hijos, con sus santos. ¿Y adónde es? En la congregación, en la congregación de los justos, en la congregación de los santos, en la congregación de los dioses amateos. Allí está allí entonces ese Dios grande y poderoso. Pero, ¿qué hay cuando usted no se reúne? Quizá usted dice, pero bueno, yo no necesito estar en cuatro paredes, en un lugar para ver a Dios o buscar a Dios. No, tú tienes razón en ese aspecto, amigo, que me escucha hasta ahora. Pero, Dios lo puede buscar en cualquier lugar. Sí, porque Dios es omnisciente, omnipresente. Él conoce todas las cosas y sabe estar en todos los lugares, en todo tiempo. Pero, algo necesita que el Señor quiere. Él preparó un lugar antemano, ya para que usted y yo nos congregáramos y tuvieramos compañerismo con el uno, con el otro, con nuestros hermanos. Sabemos que el compañerismo no es por solamente una religión, por esto y qué causa, no. La unión perfecta tiene que ver allí. La unidad perfecta tiene que ser entonces bajo la sangre que es nuestro Señor Jesucristo, que derramó la sangre por usted y por mí en la Cruz del Carvalho. Esa tiene que ser entonces nuestra convicción de ir a la iglesia entonces allí a reunirnos con nuestros hermanos bajo ese compañerismo, bajo la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y cuál es el lugar de la adoración? La adoración en el nombre solamente es Jesucristo. Es el lugar que Dios proveyó, que hizo provisiones para que usted fuera a adorar allí a ese nombre. No hay otro nombre de vosotros en el cual podemos ser salvos, dice la Biblia. Por eso, la única parte donde usted puede adorar es en ese nombre, Jesucristo. Por eso, Él está en medio, Dios está en medio de los dioses. Allí está entonces dándose a conocer. Y no es que usted, como dice, dándose cuatro golpes en el pecho, en la iglesia, allí, y ya estoy listo. No. No. Usted va a buscar a tener ese compañerismo, esa unidad, esa perfección que Dios quiere llevarlo a usted para tener ese gran compañerismo con ese Dios grande y misericordioso, que es lo que anhelaba David, que es lo que David buscaba siempre, tener esa grandeza de gloria de Dios para poder ver y expresarlo y sentirlo en su ser. Por eso, si Dios entonces nos ha provisto un lugar para congregarnos, tenemos que congregarnos porque Dios lo demanda, no dejando la congregación como muchos tienen por costumbre, que lo dice la Escritura, más cuando vemos que aquel día se acerca. Así que quiere decir que si vamos a la iglesia es para mejorar nuestra condición de vida ante Dios, para ser mejores personas, mejores ciudadanos, para ser mejor padres, para ser mejor hermanos, para ser mejor esposo, esposa, para ser un verdadero cristiano. Es la, la, la que, los requisitos que Dios demanda de nosotros al ir a la casa de Dios, al ir a congregarnos junto a cada uno de nuestros hermanos allí, a alimentarnos con su palabra es para llegar a ser mejores personas, mejores hermanos, mejores esposos, esposas, mejores cristianos, mejores ciudadanos, ciudadanos, porque Dios demanda entonces de nosotros es un fruto, ponernos allí entonces ante ese sol de justicia, allí oyendo la palabra para que seamos madurados. Y donde se madura un fruto de una, de un árbol, se madura en la copa arriba, donde le pega ese sol normal, podemos decirlo así, este, y allí se fruto madura, el, está ese árbol allí frondoso porque está recibiendo agua, agua de la palabra, así en lo natural vemos que el salmo 91 dice que será como árbol plantado junto a arroyos de agua que da su fruto su tiempo y su hoja no cae, pero ¿por qué da? Porque está recibiendo alimento, agua fresca, directamente de ese arroyo, ese manantial de vida que es la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero, ¿cómo entonces recibimos palabras si no nos congregamos? Eso entonces la necesidad de, la necesidad de congregarse, porque, porque en la iglesia diría usted, yo en la casa me veo y el espíritu me toma y esto, no, pero Dios, la demanda es que te congregue, la demanda es que vayas a la casa de Dios, porque allí es el taller de Dios, allí va a estar el gran alfarero que es el que te va a moldear con sus manos allí, de forma que quede entonces ese barro completamente para hacer un vaso de honra, una vasija para su agrado, pero si no vas entonces, ¿cómo te va a moldear en tu casa o en un lugar que tú creas que te estás congregando, ayudando a ti mismo? Déjame decirte que no puede porque Dios tiene sus leyes, tiene sus requisitos, tiene su punto para guiar al ser humano, guiar a sus hijos y reunirse con él porque él sí tiene un lugar para que él nos preparó para congregarnos allí entonces donde él te va a esperar a ti y me va a esperar a mí para él tener entonces esa comunión íntima con nosotros y así enseñarnos y corregirnos y cualquier detalle falla allí entonces prepararnos, pero si no vas entonces no tiene entonces Dios cómo ayudarte, cómo limpiarte, cómo prepararte allí y va a ser esa vasija que Dios quiere tenerla para su gloria, para su uso y vamos entonces allí en Jeremía, Jeremía Dios le desee al profeta Jeremía que lo que él iba a hacer con la casa de Israel, la casa de Israel él la había sacado, el pueblo de Israel lo había sacado de Egipto de la esclavitud y lo había llevado por todo una trayectoria a una caminata, pero pero se había puesto rebelde, se había revelado contra Dios y Dios le había dicho entonces a través de Jeremía que lo que iba a hacer con ese pueblo por causa de su revelación no se habían puesto se han revelado contra él, no se había puesto al sol de justicia y no habían madurado, por lo tanto estaban rebeldes y Dios le dijo vete lo que yo voy a hacer y le va a mostrar un símbolo de lo que él iba a hacer con ese pueblo y por eso le dijo a Jeremía levántate y ve a la casa del alfarero ve al taller del alfarero ve allí como yo voy a hacer le iba a mostrar un símbolo y allí te voy a mostrar para mostrar palabras te voy a ver que te voy a dejar que veas algo le dijo el señor allí para que veas lo que voy a hacer si vamos a Jeremía capítulo 18 ahí vemos vamos a ver algo allí hablando de esa vasija de hierro que Dios requiere y quiere entonces llevarnos para así prepararnos para hacernos un vaso de honra una vasija de 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 barro somos barro en sus manos dice Jeremía capítulo 18 dice la palabra que fue a Jeremías la palabra que fue a Jeremías la de Jehová diciendo levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras y descendí y descendí a casa del alfarero dice fue Jeremía a la casa del alfarero y es aquí que él hacía obra sobre la rueda allí estaba Jeremía entonces cuando fue a la casa del alfarero fue y vio aquel alfarero trabajando aquella rueda preparando una vasija pero mire lo que pasó el vaso que hacía de barro se quebró en las manos del alfarero y tornó e hizo otro vaso según que el alfarero parecía mejor hacerlo allí entonces quebrarse aquel vaso del alfarero allí entonces que quedó quedó allí entonces agarró el vaso nuevo nuevamente el barro y hizo otro de nuevo dice en el versículo 5 entonces fue a mi palabra de Jehová diciendo no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel dice Jehová he aquí como el barro en las manos del alfarero así soy vosotros en mis manos o casa de Israel allí vemos entonces que si nosotros no nos vamos entonces a a congregarnos no vamos a la casa de Dios a buscar de él a buscar de su presencia a que nos acomode a que nos molde como él sabe hacerlo entonces él no va a poder hacerlo porque en su casa él no va a ir a visitarlo a hacerlo a moldearlo allá porque perdón disculpen él no puede entonces hacerlo porque él tiene entonces su lugar previsto él tiene su lugar ya decretado que ha hecho entonces una congregación para reunirse ese gran Dios con sus dioses pequeños con sus hijos allí en el lugar que él ha provisto para nosotros así que es la manera de Dios obrar es la manera de Dios trabajar con el hombre para sacarlo entonces del pecado a la inmundicia y quitarle toda esa escoria que tiene en él a través de como barro que somos como barro quitarle todas las fisuritas allí y hacer ese vaso de honra y de gloria allí dice la escritura que como Dios podemos ver en lo natural un carpintero usted va a un taller del carpintero y usted como cliente va y dice hágame este sillón un ejemplo una madera hágame este sillón y aquel rey aquel perdón aquel carpintero como jefe tiene obreros allí él tiene obreros para ponerlos a trabajar y hacer aquel aquella demanda que tiene aquel cliente para hacer aquel sillón de madera y aquel hombre entonces los manda el carpintero los manda a preparar tiene allí en sus manos tiene también herramientas tiene martillo tiene serrucho tiene eh eh martillo tiene distintas corfinas lijas tienen todas sus herramientas y para trabajar aquellos obreros que él va a enviar a mandar hacer aquel sillón pero así como lo hace que los pica la madera la cepilla las lijas la pule lo último llegó cuando está listo ya para armarla le hace entonces la pinta la embarniza le echa sellador y la pule completamente para que quede perfecto aquel sillón que ha demandado aquel hombre o aquel cliente al carpintero al gran carpintero pero que vemos entonces en lo natural cuando termina aquel sillón aquel sillón queda listo el pulito preparado ya para entregarlo al cliente y aquí entonces una obra terminada está perfecta para aquel hombre porque la mandó así como quedó como él quería como él requería hacer aquel sillón era una obra terminada y queda perfecta para eso para sentarse en aquella silla pero ahora sí en lo espiritual vemos que en la casa del gran carpintero el gran espíritu santo allí entonces el señor tiene entonces en la casa de dios tiene allí entonces instrumentos tiene obrero tiene podemos decir este apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros que son los obreros de dios allí en ese ministerio para arreglar y acomodar aquellos vasos aquellos objetos que están allí como hijos para sí entonces llevarlo a una perfección pero también tiene también sus herramientas también tiene sus cosas para utensilios para trabajar con aquellos aquellos obreros cuales son llevándole los dones espirituales tiene allí a través de su espíritu tiene dones de ciencia dones sabiduría dones de fe dones de milagro dones de sanidades tiene a través del mismo espíritu tiene dones de discernimiento género de lengua y tiene interpretación de lengua todo lo mueve ese gran carpintero cual es el espíritu santo cuando usted va entonces a la casa del señor a ponerse para que él lo molde para que él lo arregle para que él haga con usted lo que él sabe hacer y es perfeccionarlo es hacer esa gran obra que dios quiere para cada hombre cada mujer que se ponga en sus manos y a él entonces los ponga a madurar allí en ese sol de justicia ese dios grande y poderoso eso es lo natural podemos ver cada una de estas cosas pero no sé quiere decir que entonces que venimos entonces para que nos alimente entonces allí ese alimento que nos da es su palabra ese alimento fresco ese alimento puro si venimos entonces a la iglesia es para que para mejorar nuestro entendimiento para mejorar nuestro sabiduría para con dios para entender y saber y conocer esos secretos que tiene dios para cada uno de nosotros porque dios tiene secretos para nosotros dios tiene esas cosas ocultas que tiene para nosotros pero si no vamos entonces a buscar allá en la casa de dios si no vamos a congregarnos si no vamos a buscar de su presencia entonces como quiere usted que dios le muestre su secreto como quiere usted que dios le muestre lo que tiene para usted si no hace el esfuerzo por ir a su casa a buscarle su presencia eso es por eso vemos que es la necesidad de congregarnos allí allí en el mismo jeremia dice allí este jeremia 23 vamos a buscar jeremia 23 allí un momentico dice lo que dice que los secretos de quien estuvo en mi secreto dijo el señor allí quien oyó mi palabra allí jeremia 23 versículo 18 dice porque quien estuvo en el secreto de jehová y quien vio y oyó su palabra quien estuvo atento a su palabra y oyó entonces dios tiene lo mejor para usted dios tiene los secretos tiene los misterios tiene esas cosas que oculta que dios quiere mostrarle pero es necesario entonces de congregarse es necesario es de ir a la casa de dios porque dios entonces allí lo va a alimentar con lo que él tiene para usted y tiene para mí que el cual es su palabra esa palabra edificante esa palabra viva que solamente él la sabe dar a través de su espíritu santo vemos allí claramente entonces que si venimos entonces para que nos alimente con su palabra nosotros somos entonces las ovejas de su prado somos las ovejas que necesitan esa agua fresca esa agua limpia necesitamos pasto verde para que podamos entonces crecer y madurar a una estatura de perfección el cual dios quiere llevarnos a cada uno de nosotros como sus hijos como sus pequeños dioses como dice en salmo 82 así que es usted y yo entonces tenemos que dar entonces un paso adelante para esforzarnos y seguir adelante a buscarlo a él como decía el salmista David una cosa demandada y esta buscaré cuál era que en la casa de Jehová esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida ahora cuál es su deseo cuál es el deseo suyo que estar en la casa todos los días o no no puedo ir este domingo porque tengo una delicia que hacer no puedo ir este domingo porque voy a hacer esto que para el próximo sí iré pero cuál es entonces ese deseo que tiene en su corazón hay que ver entonces a examinarse y ver y verificar que entonces que estamos buscando nosotros que estamos buscando a a Dios en qué lugar cuando él tiene una una provisión para usted él tiene un lugar para usted para que usted vaya a tener entonces ese compañerismo con él y con sus hermanos allí en la congregación por eso el tema es la necesidad de congregarse permiso vemos todo todo lo que Dios nos enseña y nos muestra por su palabra si somos de su prado entonces mire lo que el señor hizo él le plació representarse a representar al señor Jesús como un cordero un animalito pero un cordero humilde sencillo le plació el señor representar al señor Jesús aquí sobre la tierra como un cordero cordero de Dios que quita el pecado del mundo y el cordero que tiene que natural es el cordero el cordero es un animal manso humilde que él no reclama derechos él no reclama nada él solamente él tiene que ser guiado porque no sabe ni dirigirse sino que él tiene que ser guiado tiene que ser alimentado por un pastor por un por alguien que lo guíe vemos lo natural si cuando un cordero lo van a a matar por ejemplo lo lleva y él no sabe y él va quietecito al matadero así dice Isaías 53 que como cordero fue llevado al matadero delante de sus trajetiladores enmudeció y no abrió su boca allí entonces ese cordero es tipo del señor Jesús la humildad la sencillez la caracteriza la caracteriza como ese animal tan sencillo como es un cordero en lo natural pero vemos que si un un vamos a poner un ejemplo un lobo un perro que usted lo va a llevar por ejemplo a a a quitarle el pelo a allí a afeitarlo ese perro si usted se descuida los mordicos le van a echar grande si si no se si no le pone un bozalo o algo porque ellos reclaman los perros los lobos ellos reclaman derecho porque que le ladran y que van a hacer conmigo que van a molestar en cambio una oveja no una oveja es llevada allí a los trasquiladores a quitarle su lana porque ella da la lana porque ella dice la entrega no tiene no reclama nada no reclama ningún derecho pero perdón pero los los perros un lobo si disculpe un lobo si reclama derecho allí por eso es que dios entonces simbolizó ese animalito tan sencillo y tan humilde al señor jesús como un cordero y allí entonces es representado aquí en la tierra como un cordelito y como se representó entonces el el mismo gran espíritu santo ese dios grande como se representó el mismo representó aquí en la tierra el espíritu santo se representó en forma como paloma como una paloma se representó aquí en la tierra él descendió con forma como de paloma y que porque una paloma porque la paloma es el ave más este podemos decir este más pura más limpia más dulce que hay porque ella no tiene hielo ella no puede comer este otra cosa sino este alpistre puede comer maíz y puede comer trigo es la de su comida ella no puede comer este otra cosa que sea dañino para ella no puede comer como come un un samuro una un animal de esto de que comen carroña que comen inmundicia allí no ellos no pueden comer eso ella come su alimento es especial es trigo maíz y alpistre todas estas cosas que puede comer la paloma porque ella no tiene hielo y cuando no tiene hielo ella su carne es dulce ella no no es amarga pero usted mate un animal que tenga hielo y rompa la hielo allí para que usted vea que la carne se daña completamente porque se pone amarga pero el ave esta la paloma no tiene hielo no hay ese problema ella no es amarga ella es dulce por eso el dios grande y poderoso el gran espíritu santo se representó a sí mismo como una paloma una paloma no puede comer lo que come este un ave esta que come carroña un samuro un cuervo no no puede hacerlo el cuervo puede llegar comer carroña puede comer mortesina y puede comer también maíz puede comer también este trigo pero la paloma no puede hacer esto la paloma si intentaría comer este carroña o mortesina allí moriría automáticamente porque se no puede digerir ese alimento su alimento tiene que ser especial el cual es el trigo y el maíz es algo que es la representación que dios pudo hacer a través entonces de esa paloma como el gran espíritu santo que descendió allí así que dos animales muy sencillos el que es el cual el 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 cordero y la paloma uno como representando jesús y otro representando al espíritu santo para que veamos esas dos partes tan tremendas allí y si vemos este un cordero usted va a un cordero y y cuando lo lleva al matadero él no dice nada va allí y allí lo mata y no tira patadas no muerde no cacha pero ver un chivo chivo cuando lo van a matar ese animalito ese empieza a gramar y a tirar pata y cachazo y y allí es mordiscazo porque si se descuide lo que hay a mordisco cuando lo llevan yo los he observado que a veces lo van a matar y lo llevan agarrado por el cuello así ahí que ellos ponen los frenos los cuatro patas para arrastrar para no para no obedecer pero no así una oveja una oveja va tranquilamente donde la van a guiar donde van a llevar al matadero así dice la escritura que así fue llevado el señor tranquilo allí al matadero y allí enudeció delante de sus tranquiladores y no abrió su boca allí vemos la representación de este animalito igualmente la paloma la paloma no puede comer las carroñas no puede comer mortecina porque si si come muere automáticamente así vemos entonces hombres y quizás mujeres que profesan ser cristianos profesan ser evangélicos pero entonces están en la iglesia van a congregarse y pueden entonces allí gritar saltar este alabar al señor y hablar en lengua y quizás interpretar teniendo teniendo dones y todas estas cosas manifestaciones en esa vida pero están allí comiendo de la palabra comiendo pan de vida pero cuando salen a la calle allí entonces van y comen entonces mortecina comen entonces carroña el cual se van y toman su cervecita se toman se toman su cigarrito van a hacer negocios turbios y para ustedes contar lo que puede hacer una persona cuando su naturaleza no ha sido cambiada la naturaleza no ha sido transformada allí a la de oveja o la de paloma porque es la única forma que usted puede hacer las cosas correctas cuando su naturaleza es cambiada plena y absolutamente por Dios pero si usted entonces no va entonces a congregarse como le cambia la naturaleza entonces aquel hombre aquella mujer que viene sumergido en el pecado y que quiere entonces cambiar si usted no quiere aceptar entonces la guianza del Espíritu Santo no quise guiar la guianza que Dios ha preparado hombres idóneos allí para estar allí pastores ministros como esos grandes obreros para así ayudar a aquellas personas a quitarse todo peso de pecado y quitarse todo el mundice que puede traer del mundo solamente llegando a la congregación llegando a la iglesia a estar allí para que Dios entonces les ayude a través del Espíritu Santo es la única razón la única manera que usted puede ser entonces moldeado como allí ese barro en las manos del alfarero solamente así permiso Dios misericordioso y clemente me gusta esa parte tan grande y misericordiosa vamos allí para corroborar esto estamos hablando de la naturaleza del hombre la naturaleza bestial que tiene cuando venía esta tierra y la naturaleza que Dios viene a cambiar al hombre cuando se llega a la presencia de él vamos a Juan libro de San Juan capítulo 1 para corroborar esto ahora conmigo allí el libro de San Juan capítulo 1 y leemos allí leemos del versículo 24 hablando del testimonio que Juan el profeta Juan el bautista dio y Dios le mostró las cosas que había que tenía que saber y para que enseñara esas cosas secretas de Dios dice ya el Juan 1 el versículo 24 dice y los que habían sido enviados eran de los fariseos y preguntaronle y dijeronle ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo ni Elías ni el profeta y Juan le respondió diciendo yo bautizo con Gagua más en medio de vosotros ha de estado a quien vosotros no conocéis este es el que ha de venir tras mí el cual es antes de mí del cual yo no soy digno de desatar la correa del zapato estas cosas acontecieron en Betávara de la otra parte del Jordán donde Juan bautizaba el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo este es del que dije tras mí viene un varón el cual es antes de mí porque era primero que yo y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel por eso vine yo abautizando con agua y Juan dio testimonio diciendo vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él allí muy importante este versículo 32 bien Juan dio testimonio diciendo vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él ahora que descendió cuando Dios cuando Juan vio esos cielos abiertos allí descendió el Espíritu Santo en forma como paloma la naturaleza de aquella palomita fue reflejada a través del Espíritu Santo como representativo allí que era el Espíritu Santo aquella palomita y sobre que reposó entonces la palomita aquella reposó sobre el Cordero sobre Jesús que estaba allí en el río que había sido bautizado usted cree que siendo naturaleza pura limpia dulce aquella palomita iba si tuviera un lobo allí un perro iba a reposar jamás porque dañaría aquella palomita aquella la 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 mataría la paloma la palomita pero como era un animal tan humilde sencillo igual a esa naturaleza que tenía la paloma entonces reposó la paloma allí el cual es el Espíritu Santo que reposó en el Señor Jesús ve entonces vemos la naturaleza que tiene que ser compaginar así vemos entonces hombres y mujeres que se ponen en la mano del Señor para ser moldeado y ser llevado entonces como un cordero no como un lobo no como este un chivo no como este una cabra no debe decirle tiene que ser como un cordero para que Dios entonces en forma de paloma en el Espíritu Santo descienda y tome posesión sobre la vida de aquel creyente de aquel hombre aquella mujer que desea anhela estar en la casa de Dios buscando de su presencia como estaba el Rey David así que esta era la naturaleza de estos dos animalitos tanto el cordero como la paloma dos naturalezas iguales así podía entonces compaginar y así llegar entonces a ser uno perdón así llegaron a ser entonces uno ellos dos tanto el cordero como el Espíritu Santo la paloma allí se ensamblaron y por eso es que el Señor pudo expresar mi padre y yo somos uno uno somos así que había ya no eran dos ya era uno solo porque estaban compaginados estaban penetrados allí los ambos eso el cordero y la paloma Jesús y el Espíritu Santo el Padre Celestial allí cada una de las cosas entonces Dios dando testimonio o Juan dando testimonio de lo que Dios le había mostrado que el que viera descender al Espíritu Santo en forma como de paloma y reposar allí este era el que iba a bautizar con fuego Espíritu Santo y fuego el cual era el Señor Jesucristo aquí sobre la tierra pero que vemos entonces hoy en la iglesia hoy en día están tomándose otra naturaleza de de reclamar derechos porque eso lo que dice la iglesia de este día reclama derechos que yo tengo yo soy yo soy más grande yo tengo más palabras yo tengo más esto yo tengo el otro o sea se vuelve un yo-yo y allí todos están reclamando derechos y entonces vemos se han vuelto entonces arrogantes hostiles y indiferentes egoístas porque creen que ellos nada más tienen derechos y nosotros somos esto y somos lo otro y somos aquello y somos los más grandes y los más bonitos no entonces allí no hay naturaleza de paloma o no hay naturaleza de cordero no hay porque un cordero es humilde sencillo no reclama derechos y eso es lo que ha pasado lamentablemente hoy en muchas iglesias muchos llamados cristianos muchos llamados evangélicos y han pervertido entonces la la el culto que Dios quiere que se haga en su nombre la la guianza que busquen de su espíritu para el poder enseñarlo y llevarlo entonces a esa perfección que Dios quiere por eso Dios grande y misericordioso cuando él estuvo aquí sobre la tierra él comprobó todas esas cosas él estuvo aquí hecho carne el verbo hecho carne el gran Elohim estuvo aquí sobre la tierra él comprobó todas estas cosas cuando él fue allí a la iglesia él también fue a congregarse fue a buscar allí a su padre celestial y cuando vio la necesidad allí de la gente allí estaban era pervertiendo el culto estaban allí era negociando haciendo comprando y vendiendo para lucrarse ellos mismos allí porque era un negocio que tenía entre los sacerdotes y los que vendían a los animalitos quizás vendían los que llevaban los corderos para sacrificarlos y cuando los llegaban los sacerdotes quizás les decía este no este tal tiene defecto hay que cambiarlo por otro y quizás entonces estaban los que estaban afuera de vendedores y yo te lo cambio y dame tanto y así era un negocio que tenían esa gente allí pero Dios cuando vio el Señor Jesús vio y se eso es lo que estaba aconteciendo dice la vida que te dio un rejo y les echó cuero y les volteó las mesas allí a los cambiadores a los cambistas para darle entonces una pela con aquellos rejos y decirle este mi casa es llamada casa de oración y ustedes lo han hecho cueva de ladrones así que allí le he hecho cuero y supo lo que estaban haciendo aquella gente no estaban llevando a cabo el propósito para el cual aquel lugar había sido dedicado era para congregarse en su nombre para buscar su rostro y para hacer lo que él requería los sacrificios para ese entonces el cual era llevar un corderito y espiar el pecado a través de su sangre pero que hicieron entonces Dios les volteó las mesas allí y les puso entonces a hacerlo lo que no querían vemos que la ofrenda que llevaban ellos allá a la gente la gente a la iglesia era entonces pervertida por los líderes de aquel día de aquel entonces el cual estaban viviendo ese momento permiso y así vemos entonces que hoy día han hecho lo mismo han entonces echado fuera entonces al señor jesús y han quedado entonces con sus tradiciones con sus dogmas sus creencias y no entonces no tienen la guianza del espíritu santo pero Dios nunca ha querido que el hombre guía su iglesia por sí mismo no él quiere ser su guía el espíritu santo quiere ser la guía la paloma que repose sobre aquel hombre aquel mujer que sean naturaleza como cordero humilde y sencillo por eso el señor dice allí Apocalipsis 3.20 que él está a la puerta tocando y el que oye mi voz y abre yo pasaré a él y cenaré con él y él conmigo Dios lo han echado fuera lo han apartado a un lado y se han quedado entonces con sus tradiciones el hombre por sí mismo así que Dios entonces está requiriendo que el hombre y la mujer de Dios sus hijos se vayan a la casa de Dios con un objetivo y es a buscar más y más de él buscar más de su presencia por eso Dios entonces tiene ese lugar preparado con hombres preparados hombres hedonios pastores apóstoles ministros allí evangelistas para qué para darle el alimento que requiere aquella oveja que Dios quiere llevarla a una perfección vamos allí a Hebreos capítulo 13 y veamos hablando de los hombres que Dios tiene que tiene que preparado para que así alimente a su pueblo alimente a sus ovejas y cambie entonces esa naturaleza dice Hebreos capítulo 13 en el versículo 7 vamos a leerlo dice acordado acordado de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios la fe de lo que es cual la cual imita considerando cual haya sido el éxito de su conducta aquellos hombres pastores ministros que están allí en la iglesia puesto por Dios ellos usted va a ver la conducta que ellos han tenido y si han hablado la palabra conforme a las palabras a las escrituras eso es un amén y eso te está diciendo va siguiendo porque ese es el hombre que Dios ha preparado para alimentarlo allí en la congregación pero si no habrá conforme a la palabra entonces deséchelo porque le está metiendo mezcla y ahí entonces no le va a ser nada bueno porque va a ser entonces levadura para su vida porque dice el versículo 8 Jesucristo el mismo de ayer de hoy por los siglos no se ha llevado de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas y extrañas porque buenas cosas es afirmar el corazón en la gracia no en viandas que nunca aprovechan que aprovecharon a los que anduvieron en ella tenemos un altar del cual no tiene facultad de comer los que sirven al tabernáculo porque los cuerpos de aquellos animales la sangre de los cuales es metida por el pecado en el santuario por el portífice son quemados fuera del real allí entonces cuando llaman los cordelitos a sacrificarlos a la iglesia allí lo que quedaba los intestinos estas cosas los llevaban para afuera y allí los quemaban fuera del real fuera de la iglesia allí fuera del tabernáculo porque porque el versículo 12 por lo cual también Jesús para santificar al pueblo por su propia sangre padeció fuera de la puerta o sea fuera de la iglesia fuera del real allí del de Jerusalén ese fue el señor Jesús que los crucificaron fuera de la iglesia lo sacaron lo despreciaron y lo echaron fuera entonces allí lo crucificaron allí en el monte de Gólgota por eso dice el versículo 3 13 salgamos pues a él fuera del real llevando su vituperio porque no tenemos aquí ciudad permanente más buscamos la porvenir así que que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza es a saber frutos de labios que confiesan a su nombre y de hacer bien y de la comunión de la comunicación con comunicación no os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada Dios y aquí vuelve a decir el versículo 17 obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos venan por vuestras almas como aquellos que han de dar cuenta para que lo que hagan con alegría y no gimiendo porque esto no es os no os es útil así que acordar de vuestros pastores así que Dios tiendose esa herramienta tiene esos obreros dignos para allí en lugar de la congregación en la iglesia el tabernáculo para alimentar la grey alimentar esas ovejas y los que van llegando dale entonces tratar de cambiarle esa naturaleza a través del Espíritu Santo no el pastor no lo hace no no el hombre no olvídese de eso es el mismo Dios dándole entonces sabiduría gracia a aquel hombre aquellos ministros que están allí para llevar y alimentar al pueblo darle entonces esa sabiduría esa gracia para ir limpiándola de toda inmundicia de pecado que hay en este mundo si por eso es que la necesidad de congregarse la necesidad de estar entonces allí delante de la presencia de Dios en el lugar que Dios no ha provisto para así ser lleno de su presencia son cosas entonces que Dios requiere de cada uno de nosotros y por eso entonces tenemos que obedecer así que queridos hermanos y amigos que me escuchen hasta ahora el consejo es para que entonces se congregue no dejando la congregación para que no deje entonces ese lugar que Dios te ha provisto para que seas alimentado allí no te dejen envolver por el enemigo que ya no es necesario congregarse que mi Espíritu Santo es el que me guía es el que me me habla allí en mi habitación en mi cámara secreta no estamos contradiciendo eso porque es una realidad Dios está en todos los lugares y pues le puede hablar en todos los lugares pero una de las cosas que si podemos buscar y discernir a través del Espíritu Santo es que enganza te estás llevando a que te estás llevando a que te quedes estancado y no te congregues déjame decirle que no es el Espíritu Santo no puedes oír una voz pero esa voz no es el Espíritu Santo diciendo que no te congregues no porque el Espíritu Santo te llevaría a doblegarte y decir ve y congregate porque allí te quiero allí donde yo me voy a encontrar contigo en el lugar donde están tus hermanos en el lugar donde están los santos en el lugar donde está la iglesia del Dios viviente son son mis hijos y yo los voy entonces a alimentarlos completo a cada uno de ustedes que están allí por eso es el compañerismo que está bajo la sangre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo así que usted es esa ofenda que Dios quiere que vaya a la iglesia y se ofrende no ahora como en la antigüedad allá se ofrendaba un corderito se iba y entraba allí al atrio allí lo degollaban y la sangre era después de este metida allí en el lugar santísimo donde estaba el puro sacerdote que se veía con el Señor allí en ese lugar secreto ahora aquí usted mismo como un cordero como una ofrenda directa al Señor sacrificio vivo santo agradable a Dios es de lo que Dios requiere entonces de cada uno de nosotros para que seamos entonces acepto ante su presencia nuestro hermano Miguel estuvo hablando esta semana de lo que es ese sacrificio lo que lo que requería aquel tabernáculo cuando lo hicieron allá allá Moisés que Dios le dijo hazlo de esta manera así así era un lugar el atrio era un lugar donde sacrificaban los corderos donde estaba el altar de bronce allí llegaban los corderos los sacrificaban allí derramaban su sangre y allí entonces más adelante ese lugar en el cual estaba el atrio ese era alumbrado por la luz normal la luz natural el sol pero más adelante había entonces el lugar santo el cual era donde se congregaba la gente donde estaban los santos allí les predicaban la palabra los sacerdotes allí entonces allí los alimentaban con la palabra de Dios pero ese lugar se alumbraba con lámparas naturales hoy en día tenemos luz natural como dijo nuestro hermano Miguel y más adelante entraba entonces era el lugar santísimo era donde estaba el mismo Dios encontrándose allí con aquel sacerdote que llevaba para espiar los pecados de él y los del pueblo en aquel lugarcito la chiquina el cual ese lugar la luz no se alumbra con el sol no con la luz natural ni con la luz de lámpara ahora esa luz la alumbraba era el mismo Dios el mismo Dios era el que alumbraba ese lugar el lugar santísimo es el cual que quiere alumbrar tu vida en el día de hoy quiera reflejar en tu corazón en el día de hoy para que tú resplandezca y salte como una luminaria allí delante de la gente para que vean que Dios ha hecho algo contigo sea usted un testimonio viviente aquí sobre la tierra a través de que de congregarse y ser alimentado por la presencia de nuestro Dios y Padre Celestial así que vemos estas cosas allí representativas delante de nuestro Dios y Salvador Jesucristo que Dios ha dado entonces derramado de su Espíritu Santo y nos ha ordenado a llevar y dirigir entonces cada una de las cosas y ponerlas en su lugar porque su lugar es la congregación Dios grande y poderoso Dios fuerte misericordioso ahora podemos decirle que usted ahora no es un cordero que va a llevar usted va a llevarse y presentarse usted mismo delante de Dios como un sacrificio vivo eso es lo que dio Pablo en Romanos 12 os ruego hermanos por la misericordia de Dios os presentéis como como un sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto inteligente ese culto que usted le ofrece es con inteligencia a ese Dios grande y poderoso no es usted no es este un cordero normal sino es usted mismo llevando entonces ese sacrificio vivo santo a la presencia de Dios en ese lugar que Dios le ha provisto para congregarse junto a cada uno de sus hermanos junto a cada uno de los miembros del cuerpo del señor recuerde que el cuerpo del señor son muchos miembros tienen que estar unidos juntamente por las coyunturas allí en los ligamentos para ir creciendo entonces y desarrollarse y llegar a una estatura el cual quiere llevarnos y es a la perfección así que cómo es que entonces usted ofrenda cuando vea a la casa de Dios cómo es su ofrenda cómo es su dedicación cuando usted va a la casa de Dios cuando usted quiere ir y a buscar la presencia cómo es su ofrenda será una gran pregunta iglesias t5 1 dice claramente que cuando vayas a la casa de Dios acércate más para oír que para dar el sacrificio de los necios eso es lo que dice la palabra allí o sea que usted acérquese para madurar más ante la presencia de Dios usted acérquese más para ser enseñado por el Espíritu Santo acérquese más para requerir más de él y de ver su gloria como quería verla el rey David querer ver su grandeza ver su misericordia de ese Dios todopoderoso pero si usted se va a hacer que entonces no va a darse el sacrificio a darse el sacrificio a los necios va a dejar criticar va a dejar juzgar va a dejar a ver si que veo allí o que tiene Dios para mí no usted no va a conseguir nada lo que va a conseguir es juicio más bien en vez de conseguir bendición para su vida déjeme decirle que su naturaleza tiene que ser cambiada su naturaleza tiene que ser transformada entonces y es a través de congregarse a través de el Espíritu Santo que usted baje esa paloma en usted y pueda posar pero como desciende esa paloma en usted si todavía hay resabio si todavía hay raíz de amargura en su vida si hay bravura allí como va a descender esa paloma sobre su vida y posar no podrá porque él tiene que buscar un cordero para reposar no va a buscar un chivo no va a buscar una cabra no y perdóname por la palabra de que no crea que estoy diciendo a usted hermana madre hermana cabra o a usted hermano chivo no es para que me pueda entender la naturaleza que hay en el ser humano esa naturaleza bestial esa naturaleza que traímos desde que nacimos aquí pecadora pero la única forma de cambiar esa naturaleza es cuando viene esa paloma el espíritu santo sobre usted y toma posición y entonces allí llega a ser entonces uno con nuestro padre celestial ahora ahora ninguna condenación hay a lo que están en cristo jesús ese romano 8 1 ahora ninguna condenación es lo que están en cristo jesús no los que andan conforme a la carne no los que andan conforme a los chivos no los que andan conforme a las cabras no es como andan conforme al espíritu santo a la paloma al cordero de dios ve entonces son cosas que detalles que dios quiere y requiere de nosotros para que estemos entonces allí en su presencia y seamos como él si él nos hizo a imagen y semeanza de él tenemos entonces que reflejar su naturaleza tenemos que reflejarlo es a ese dios grande y misericordioso ese dios compasivo que el cual tuvo aquí sobre la tierra y se compadeció de cada una de las vidas que tuvo allí que pudieron verlo pero pero que usted y yo si la naturaleza no ha sido cambiada todavía y hay todavía resabio hay egoísmo hay rencor hay tantas cosas que hay en esta vida que el mundo el que lo da pero si la naturaleza ha cambiado entonces de seguro esa paloma va a descender y va a posar sobre ese cordero o esa cordera sea usted entonces un cordero una cordera amados hermanas que me escuchan en esta hora dos es grande y misericordioso dios en su amor nos ofrece tantas cosas entonces su 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 ser de ese entonces cuando va a la casa de dios a ofrendar a ir a llevar una ofrenda para el señor tiene que ser pura santa y sincera allí delante de dios para poder ofrendar su ser timoteo dice quiero requiero que todo hombre ore en todo momento en todo lugar levantando mano limpia sin ira y sin contienda timoteo 2 primero timoteo 2 8 está allí la lectura requiero todo hombre que ore en todo lugar levantando manos limpia sin ira ni contienda así que tiene que ser un sincero corazón para allí llegar y dar una ofrenda a nuestro padre celestial y estar sincero delante de él pero cuando va entonces a usted a criticar cuando va usted a dar ofrenda de los de los sacrificios los necios va entonces va a criticar va a chismear o va a ver que le dice el pastor o alguno de los hermanos o usted no estaría entonces dando en el blanco no estaría entonces dando buscando el objetivo correcto el cual es que sea Dios madurarle a usted ayudarlo a ser mejor cristiano mejor padre mejor hijo mejor ciudadano no estar dando en los de los de los sino que va a criticar a chismear a ver las cosas incorrectas eso se lo ofrece satanás porque es el que ofrece todas esas cosas si usted va a buscar las cosas correctamente las cosas correctamente Dios se las mostrará pero si va a buscar fallas en la iglesia si va a buscar errores en el pastor si va a buscar errores en sus hermanos el diablo está ahí presto para dárselo directamente de una vez y mostrárselo pero cuando usted va con corazón sincero limpio delante de Dios a la iglesia allí al tabernaco al lugar donde Dios le ha provisto para congregarse seguro usted entonces saldrá beneficiario porque Dios está dispuesto a darle lo mejor para su vida lo mejor para moldearlo lo mejor para que usted sea un mejor hijo de Dios un mejor cristiano así que el salmista David podía expresar con su corazón allí claramente decía preferiría yo estar un día en los atrios de Jehová que mil fuera de ellos era su deseo era su su anhelo estar allí en la casa de Jehová para ver su grandeza y ver y adquirir aprender delante del Dios grande y poderoso era un deseo grande que tenía este hombre y eso tenemos nosotros que invitarlo porque eso si podemos invitarlo nosotros invitemos lo bueno no invitemos lo incorrecto invitemos lo bueno si él lo invitaba porque nosotros no podemos hacerlo tenemos que llegar a hacerlo porque la única manera de tener esa comunión ese contacto ese compañerismo con nuestro sedor nuestro padre celestial y el salmo 40 y el salmo 104 allí claramente dice el señor allí a través de la amistad David cuando vayas a la casa de Jehová cuando dice entra me perdón dice entra por las puertas con reconocimiento cuando vayas a la casa de Jehová usted vaya a la iglesia cuando usted vaya a congregarse entra por las puertas con reconocimiento a reconocer a quien a ese Dios grande y poderoso de saber que sin él todo es lo que todo por él subsisten todas las cosas y sin él nada somos es reconocer la gloria la majestad la grandeza de ese Dios todopoderoso entonces por eso el salmista dijo entra por su puerta con reconocimiento por su atrio con alabanza dándole gloria honra alabanza a ese Dios grande y poderoso que no escatimó esfuerzo para dar su vida por usted y por mí por eso el salmista David en su corazón en su ser él anhelaba estar entonces en la casa de Jehová todos los días de su vida y por eso él puede expresar como el siervo brama por las corrientes del agua así clama mi alma por ti así clama por ti oh Dios el alma mía mi alma tiene sed sed del Dios vivo o sea sus expresiones solamente sus expresiones salían desde lo profundo de su corazón de su alma para decirle y expresarle aquella bondad de aquella grandeza de Dios que él no necesitaba y nosotros tenemos también que necesitarlo cada día más cada yo necesito cada día más de Dios yo necesito cada día más de su espíritu cada día ser alimentado para que me ayude a ser mejor cristiano mejor esposo mejor hijo mejor padre mejor este ciudadano y cada día rendirnos más y más a ese Dios todopoderoso a ese espíritu santo por eso es que para ir con el objetivo correcto y ofrendar nuestro ser delante de Dios allí entonces tenemos que ser y ser hombres y mujeres con un objetivo correcto y es buscar de su presencia congregarnos allí donde Dios nos ha requerido o nos ha puesto nuestro corazón que es ese lugar donde tú vas a congregarte ese lugar donde yo te quiero encontrar allí donde Dios nos espera para que estemos para él tener entonces esa unidad ese compañerismo con nosotros así que como fue Ana Ana la esposa del cana allí en el primer Samuel esta mujer cuando iba a la casa del señor ella tenía un gran este necesidad el cual era que ella no tenía hijo y ella la afrentaba mucho la concubina del cana de su esposo el cual era penina se llamaba aquella mujer la afrentaba porque ella sí podía tener hijos pero la esposa que era Ana no podía y ella fue a la casa del señor y allí derramó su corazón allí derramó su alma delante de la presencia del señor y le pidió fue que le diera un hijo y si si Dios le concedía tener un hijo ella se lo iba a ofrendar a él ella se lo iba a regresar al señor y esa fue su petición y allí allí estaba esa mujer allí trabajada en el espíritu orando fervientemente a la presencia del señor y fíjense lo que el sacerdote estaba allí viendo aquella mujer que estaba como una borracha allí pidiendo al señor y lo que menos pensaba es que estaba ella pidiendo esa petición al señor y el sacerdote dijo mujer digiere tu vino o sea que estás borracha levántate y la mujer lo que le dijo fue no mi señor yo lo que estoy soy una mujer trabajada en el espíritu ya estaba derramando su corazón allí delante de la presencia de dios y aquel hombre entendió entonces que dios estaba trabajando con ella en su corazón y le dijo entonces mujer que recibe la petición de que has demandado la de tu corazón así que aquella mujer se fue tranquilamente para su casa y dice que comió bebió y no se entristeció más porque tenía una promesa de parte de dios que iba a tener esa petición de su corazón que era obtener aquel hijo y así sencillamente pasó aconteció concibió dice de su esposo y tuvo aquel muchacho llamado samuel que hijo fue el gran profeta samuel que le dio y ya se lo entregó como ella le había prometido al señor que si lo daba ella lo iba a entregar le iba a ofrendar al señor allí para que estuviera en la casa del señor y allí se creció en esa casa así como estaba david también que quería y requería estar todos los días en la casa de jehová así usted y yo amados hermanos y amigos ese tiene que ser entonces nuestro deseo nuestro anhelo de estar siempre buscar la presencia de dios y estar allí con nuestro hermano compartiendo edificándonos conjuntamente como cuerpo como miembro del cuerpo del señor jesucristo para que el gran espíritu santo esa paloma pueda posar cuando seamos entonces plenamente como ovejas no como un chivo como le dije no como una cabra sino como oveja y cuando descenderá ese gran espíritu santo sobre usted cuando quiera y haga las cosas correctamente como dios lo ha demandado así que tampoco hay como muchos hoy entonces que no quieren congregarse porque dice que ya eso ya pasó ya y que el espíritu santo es el guía el espíritu santo es el que los pastorea si él es el gran pastor él es el gran pastor del rebaño pero déme decirlo así que él no lo va a pastorear usted individual en sus casas no él tiene un lugar que ha provisto y le dice congregate para que yo te pueda alimentar yo te pueda moldear yo te pueda dar mi llenura mi llenura del espíritu santo así que es la necesidad amigos y hermanos que me escuchan en esta hora de congregarse y por eso el llamado a cada uno de ustedes si no se ha congregado si está quizá apacentándose usted mismo creyendo en una mentira que se le han dicho que no es necesidad debe decirle que si es necesario si es la voluntad del señor que usted se congregue y tenga un pastor porque allá donde usted va a ir a la eternidad si usted no va a entrar sin representante no va a llegar porque la biblia claramente dice que tiene que tener un representante el cual usted tiene que tener un pastor quien lo alimentó aquí sobre la tierra si no usted estará fuera de orden estará fuera del cuadro el cual dios no quiere nadie que esté allí fuera del cuadro sino que todos entren por la línea que dios ha requerido a través de su palabra si él prometió que tiene que tener un pastor él como el gran pastor que el espíritu santo pero también hay un pastor natural el cual dios mismo lo que lo constituyó no el hombre porque lo que constituyen el hombre ese hombre puede caer puede fallar pero el que constituye dios no fallará le dará el alimento que las ovejas requieran alimento fresco pasto verde y agua de remanso agua de reposo el cual es que lo va a llevar entonces hacer crecer y madurar entonces el dios y llegar a esa estatura de perfección a través de que a través de los ministerios que están allí efesios 4 11 apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros y siendo entonces ayudado a través de los dones espirituales que están en la iglesia en el día de hoy si allá en el pastor el pastor de los pastores ha utilizado todos esos dones en el pasado hoy los vuelve a usar igualito porque dios es el mismo de ayer de hoy y por los siglos él no va a cambiar hasta terminar con su pueblo su elegida y llevarla entonces a la edad que él quiere a la posición que él quiere que es estar en esa unidad perfecta su cuerpo aquí su iglesia aquí en la tierra el cual él es la cabeza y cuando se sienta la cabeza Jesucristo será entonces un cuerpo perfecto así que el señor Jesucristo me les bendiga y requiere de usted entonces que se congreve dios me le guarde oremos bendito dios y salvador Jesucristo te damos gracias para el santo en esta hora para mí que usted señor no ha puesto esa palabra señor oportuno en nuestros labios para hablarla con confianza señora cada vida señor cada hermano hermana señor que quizás señor están engañados señor por el mundo señor por líderes para eterno en este día señor que estamos viviendo que son días malos para eterno pero dale señor esa luz esa claridad y enseñale esas cosas secretas señor que están allí señor oculta para el santo pero tú estás develando todas esas cosas para que sepamos quién es usted para eterno usted como ese gran espíritu santo señor esa naturaleza de paloma señor que usted simbolizó aquí sobre la tierra para el santo y el señor jesús lo simbolizó como ese el corderito para el santo a eso tenemos que llegar cada uno de nosotros como sus hijos señor como pequeños dioses señor aquí en la tierra para el santo porque usted ya usted lo ha decretado dioses sois dijo usted para eterno y tendremos que llegar señor a esa perfección porque usted dijo ser perfecto como vuestro padre que está en los cielos es perfecto y solamente llegando a esa perfección es a través de los ministerios a través de los dones que usted ha colocado en la iglesia en el día de hoy para así llegar entonces a esa perfección que el señor jesucristo nos ayude a cada uno de nosotros señor a entrar en ese programa ese propósito suyo señor y le pido por cada una de las vidas señor que están al alcance de nuestra voz que ellos también puedan también buscar señor tu rostro señor y enderezar sus lámparas para eterno para que también puedan irse señor a esa tierra prometida la cual usted ha ordenado y usted ha prometido en el santo y glorioso nombre de nuestro señor y salvador jesucristo se lo pido bendice señor cada vida señor jesús que tenga necesidad suple en sus necesidades señor jesús naturales o espirituales sea usted con ellos señor jesús dándole más abundantemente el que esté enfermo señor sana el padre eterno para que lo te lo pido de nuestro señor y salvador jesucristo amén y amén dios me lo bendiga esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de dios como el águila que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas si eres un verdadero hijo de dios escucharás el llamado del gran águila nuestro señor jesucristo tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con dios sentado en lugares celestiales con cristo por la revelación de dios para este tiempo final siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora que el señor les bendiga